Bienvenidos a nuestro top 10 de las mejores bebidas cubanas. En este video, vamos a explorar las bebidas más emblemáticas y tradicionales de Cuba, y descubrir qué las hace tan especiales para los cubanos. Empezamos con el Cuba Libre, una bebida que es conocida en todo el mundo, y que es perfecta para disfrutar en una noche caliente en La Habana. El Cuba Libre se hace con ron, Coca-Cola y limón, y es una bebida muy popular entre los jóvenes cubanos. El Mojito es otra bebida muy famosa en Cuba. Se hace con ron, menta, azúcar, lima y soda, y es perfecta para refrescarse en un día caluroso. El Mojito es muy popular en los bares y clubes nocturnos de La Habana, y es considerado una bebida muy emblemática de la cultura cubana. El Daiquiri es otra bebida fría y refrescante que es muy popular en Cuba. Se hace con ron, limón y azúcar, y se sirve en un vaso con hielo. El Daiquiri es una bebida muy versátil, y se puede tomar en muchas ocasiones diferentes, desde una tarde con amigos hasta una cena romántica. La piña colada es una bebida dulce y tropical que es muy popular en Cuba. Se hace con ron, piña y coco, y se sirve en un vaso con hielo. La piña colada es la bebida perfecta para disfrutar en la playa o en un día caluroso, y es muy apreciada por su sabor único y refrescante. La canchanchara es una bebida tradicional cubana que se hace con ron, miel y limón. Esta bebida es muy apreciada por su sabor único, y es muy popular en la región de Trinidad, en el centro de Cuba. La canchanchara se toma tradicionalmente en vasos de barro cocido, y es considerada una bebida muy emblemática de la cultura cubana. El presidente es otra bebida muy popular en Cuba, hecha con ron, vermut y curazao. Esta bebida es muy versátil y se puede tomar en muchas ocasiones diferentes, desde una tarde con amigos hasta una cena formal. El cubanito es una bebida hecha con ron, naranja y grenadine, y es muy popular entre los jóvenes cubanos. Esta bebida es muy versátil y se puede tomar en muchas ocasiones diferentes, desde una tarde con amigos hasta una fiesta. El batido de mamey es un batido de frutas hecho con el fruto de mamey, leche y hielo. El mamey es un fruto tropical muy popular en Cuba, y su sabor se asemeja al de la nuez y la fresa. El batido de mamey es una bebida muy refrescante y deliciosa, y es perfecta para disfrutar en un día caluroso. El jugo de guarapo es una bebida hecha con el jugo de caña de azúcar recién exprimido. El guarapo es muy popular en Cuba y se puede encontrar en muchos lugares, desde los mercados hasta los puestos callejeros. El jugo de guarapo es muy refrescante y delicioso, y es una excelente forma de hidratarse en un día caluroso. Por último, pero no menos importante, tenemos el café cubano, un café fuerte y espeso preparado con azúcar y un poco de ron. El café cubano es una bebida muy apreciada en Cuba, y es muy popular entre los cubanos de todas las edades. Se toma tradicionalmente en pequeñas tazas y se disfruta lentamente, a menudo junto con amigos o familiares.